hola muy buenas a todos tenemos una noticia los simpson ya tiene fecha para su despedida así es los simpson pues acaban no esto es así y bueno tras el estreno de la 27 temporadas pues ha contado el productor llamado el algin ha revelado que de momento le parece lo más adecuado con 27 temporadas pues es muy difícil continuar sorprendiendo a lo que son a los televidentes a los que ven esta serie que bueno yo la veía hace ya un montón de años yo ya dejé después repitieron los capítulos yo ya no vi esto más no sé si alguno de vosotros sigue esto habitualmente todas las tardes no y bueno pues al parecer ya tiene sus días contados en la serie los simpson no de y simpson y al parecer pues es muy posible de que esta serie se prosiga después de su 30 temporadas o incluso antes de que llegue la 30 temporada pues esta serie acabará hay mucha gente que comenta el hecho de que esto debería de haber acabado hace ya bastantes años que la han ido alargando pero que no no le gustaba ya los capítulos no que ya perdía su esencia no sé ustedes qué opinarán de de esto de que vaya a terminar ya la serie o pensáis de que todavía puede seguir durante unos años no sé ustedes qué opinarán de esta noticia de la despedida de los simpson y nada un fuerte abrazo a todos los favoritos si te gustó si te gustan las noticias curiosas las noticias más insólitas que ocurren en el mundo y tal puedes suscribirse a mi canal a la que espera para estar informado y nada un fuerte abrazo a todos